Hoy nos está lanzando nuestro website nobis, nobis de Hoparuba. Hay arriba para mirar qué es el movimiento que trata de allí, qué es la área de enfoque, qué es la área de éxito para desarrollar actividades de Hoparuba. Hay arriba para mirar qué es el movimiento, el valor, y qué es lo que nos va a desarrollar junto con la comunidad de Aruba para asignar cada ciudadano por tener una plataforma que nos une nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para juntos nos llevar el país aquí, adelante. Hay arriba una plataforma cívica, nos por. ¡Abo también, de Hoparuba!